Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida a este domingo de unboxing. Sé que no es domingo, pero no me dio tiempo de tener este video listo, así que lo vamos a hacer el día de hoy. Tengo algunas cositas para mostrarles que me llegaron mientras estaba de viaje, así que se las voy a compartir en este video. Comenzamos con esta bolsita de Estilo D'Or, que acá está bien padre porque tiene un corazoncito y dice Love Lip Remix. Vamos a ver qué es lo que trae ya adentro y son dos labiales. Vean, el empaque está súper bonito y me encanta de verdad que puedas ver el color en esta parte porque si no, empezar a abrirlos todos como los de MAC para encontrar el color que te gusta, la verdad es que sí, está muy cañón. Pero estos creo que son una nueva colección que justo se llama Love Lip Remix. Y vean, este es uno rojo, se llama Burning Love. Se ve súper bonito y esta forma de lava, la creo que se llama esta parte del labial, o bueno, la bullets, así le dicen en inglés. Este es súper interesante porque trae los dos lados como biselados, sí, como en diagonal, no nada más uno. Entonces creo que están muy bonitos. Este fue el tono que más me gustó, el primero que es el más rojito. Creo que están padrísimos. Ya saben que si cualquier cosa que se les antoje de aquí, que yo haga reseña, que hagan video, que les suba fotos a Instagram, me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto lo voy a hacer. Ahora, otra bolsa un poco más grande también de estilo de... Y acá les voy a enseñar lo que hay. Vamos a sacar primera información. Es Kendall, Kendall Jenner. Y dice Pure Color Love Lipstick. Y dice que... Ah, creo que esto justo lo mandaron porque fue como el Día Nacional del Labial. Y esos son los que les enseñé ahorita. Y esta que es otra cosa que dice Nutritious Micro Alga... No sé qué, algo así. Creo que es como con algas. Pues es una nueva línea que tiene estos tres productos. Tiene un... Para purificar, equilibrar y dice que... Respirar, pero dice que es un tónico. Entonces este es el tónico. Sirve para minimizar los poros. Este es el que se me hace más interesante por el color. No sé. Es un gel para limpiar la cara. Y después tenemos este que ya es una loción y también sirve para minimizar los poros. Creo que todos tienen como alga. Por eso el color verde. Esta estaría buenísima probarla. Igual hago una reseña. Pero si no quieren, no. Si quieren, déjenme en los comentarios y la hago. Tercer bolsita. Ahora llegó algo de Clinique. A ver qué es. No ha abierto nada. ¡Oh! Y vean esta colección. Está súper bonito. Es una bolsita para guardar el maquillaje. Y en la parte de adentro trae unas brochas. ¡Las amo! Las amo totalmente. Las voy a abrir para que puedan verlas sin el reflejo del plástico. Vean nada más estas brochas. Están súper bonitas. Las cerdas son muy suaves y rosas. Y el mango es transparente. Están preciosas. Son tamaño viaje. Son chiquitas. Pero la verdad es que no sé si me las llevaría a un viaje. Me daría muchísimo miedo perderlas. O que me las quiten al aeropuerto o algo así. Están padrísimas. Y vienen en este estuche. Y como producto viene este que también el empaque está súper bonito. No sé si se alcanza a ver ahí. Creo que sí. Un rubor. Es un poquito como durazno. Sí. No sé. No creo que lo alcancen a ver aquí. Creo que aquí un poquito más. Pero está muy bonito. Muy natural. Creo que este lo voy a estrenar muy pronto. Igual también se los enseñaré en algún tutorial o algo así. Pero es un tono durazno y tiene ligero brillo. Está muy bonito. Continuamos con un paquete de Maybelline. Vamos a ver qué hay adentro. Los chicos de Maybelline la verdad es que sí empacan muy bien sus cosas. Luego no puedo verlas. ¡Wow! Bien. Esto es algo del celular. Yo lo tengo. Mi celular no está aquí. Se está cargando. Pero todo el mundo me pregunta siempre y son como los chuponcitos que le pones atrás y con eso puedes agarrarlo más fácil. Trae uno de esos. Me encantan. Todo el mundo me pregunta dónde lo compré y la verdad es que el que tengo me lo dio Maybelline también en un viaje que hicimos. Estaba padrísimo. Y luego hay dos paletas que se ven interesantes. Esta es de rubores. Déjenme la... Porque ya les dije que estos amigos de Maybelline sí de verdad ponen todo ese empeño para poder empacar todo súper bien. Pero vean. Son estos. Y trae de esa cosita que suena cuando te lo sacas de la tienda. Vénganme a ver si se la puedo quitar. Porque cómo me cuesta trabajo esta. Vean. Estos son los cuatro tonos. Hay uno que es iluminador que se ve muy bonito la verdad. Y los otros tres ya son rubores. El que creo que más... Los dos que más llaman la atención es como estos. O sea, hacer una combinación entre este que es un poco más vino y este que ya es como de Barbie. Creo que estaría muy padre para un look rosa como muy veraniego o primaveral junto con el iluminador. Y también está esta que es la paleta para los labios. Déjenme tratar de abrirla para que la puedan ver más de cerca. Pues vean. Esta es la paleta para los labiales. Les trae una brochita para labios, pero los colores se ven padrísimos. ¿Quieren como un video de swatches o algo así? Creo que también podría estar interesante como hacer algo con esta paleta. Porque si funcionan, si pigmentan muy bien, igual para un viaje o para cuando tengas algo importante que hacer y no te quieras llevar muchos labiales sueltos, te compras esta paleta y ya llevas muchas opciones e incluso puedes hacer combinaciones entre los mismos colores que trae para hacer muchísimos más. Entonces, igual es una buena idea. La verdad es que me llama muchísimo la atención este tipo de paletas y los colores me parecen muy bonitos. Y por último, dentro de esta cajita vienen dos lápices para las cejas, pero son muy, muy finitos. Y la verdad es que me llama mucho la atención el color. Uno es totalmente café, que es deep brown y el otro es soft brown. Entonces, igual y haciendo una combinación de estos, te pones soft brown al principio de la ceja y ya después terminas con deep brown y tienes un acabado más natural. Entonces, creo que también está muy padre para probarlos. Y me encanta porque en este lado traen cepillito. Entonces, siempre, siempre esencial el cepillito para poder peinarlas bien. Último paquete de la semana que es este de ELF, que les platiqué ya que fue el día nacional. Bueno, nacional no aquí en México, nacional de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué nos impide festejar el día nacional del labial? Y ellos mandaron esta bolsita justamente creo que para celebrar ese día. Y vean, mandaron un buen de labiales. Déjenme ver si aquí tengo algo de información, pero creo que no. Entonces, esta y esto. Y mandaron esta que dice, aparte, lipstick is always a good idea. Tu padre. Y también trae esto. Ay, trae una taza. ¡Qué padre! Ay, dice Lilia. A lo mejor no se ve muy bien porque está en dorado, pero aquí dice Lilia. Y abajo dice ELF. Y bueno, pues el paquete trae cuatro labiales diferentes. Los voy a abrir para enseñárselos. Porque aparte dice que es un dúo. Dice Date Tonight. Entonces, yo supongo que una parte ha de ser como más vibrante o más ligera. Y la otra ha de ser como un poco más oscura. A ver. Sí, miren, vean. Traen dos. Que también está padre que traigan dos. Y entonces uno es oscuro y uno es más claro. Y por ejemplo, este. Este es el claro. Y este es el oscuro. Uy, este color está súper bonito. Vean. Claro, oscuro. Está padrísimo. Este dúo se llama... Ay, yo lo perdí. Este dúo se llama... Red Hot Reds. Y los otros tres que me mandaron ya son normales. Ya no son dobles. Y este, por ejemplo, se llama Wine Tour. Que por supuesto es como moradito. Vean este Wine Tour. Y después está este que yo creo que me va a gustar mucho porque es un desnudo. Ravishing Rose. Está muy, 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 muy bonito. Vean este. Ravishing Rose. Este es de los nudes que a mí me gustan porque se ve muy natural en mis labios. Pero no me veo como muerta. Como un zombie. Y este se llama Razzle Dazzle Red. Vean, este rojo también está increíble. Y pues hemos terminado con este domingo de unboxing. Recuerda que si te gustan no olvides dejarme tu manita arriba para que yo continúe haciéndolos. De por sí ya empecé a juntar cositas para el próximo fin de semana. Recuerden que si quieren reseñas o tutoriales con alguno o todos los productos que han visto en estos domingos de unboxing. Me lo pueden dejar en los comentarios para que yo vaya anotando los siguientes videos que voy a hacer. Yo les mando un beso súper grande y nos vemos en el siguiente video. Bye.